Lo que uno observa claramente es que la justicia en la Argentina es absolutamente independiente y autónoma del poder político, pero es absolutamente dependiente del poder corporativo y económico. Y en definitiva, forma parte de su agenda. Y lo que hace es hostigar plenamente a los funcionarios. En mi caso personal, le quiero transmitir que si hubiese estado ejerciendo la primera magistratura provincial, me hubiesen hecho la denuncia como gobernador de la provincia. Y la verdad es que cuando uno observa la denuncia del fiscal, que por supuesto voy a presentarme en forma espontánea, como corresponde, es una presentación espontánea que puede ser de carácter individual, de carácter colectivo, suministrando toda la información correspondiente. Pero me parece que hay una instancia objetiva. Primero, el tema de la verificación de los cuidados correspondientes es por parte de la familia, por parte del agente sanitario, por parte del centro de salud de cabecera, por parte del hospital público, por parte de la acción correspondiente del suministro de las acciones, por parte del estado provincial y de todas las instancias correspondientes. Como usted sabe, en el sistema federal de gobierno que funciona en la República Argentina, el sistema de salud, el de la educación, justicia y seguridad, está descentralizado en el ejercicio de las atribuciones por parte de las provincias argentinas. Y existe una responsabilidad primaria por parte de las provincias argentinas en el suministro de este nivel de servicios. Por lo tanto, la asignación de los recursos por parte del estado nacional es un recurso que va desde coparticipación federal a otros recursos de jurisdicción nacional con carácter automático, más otros programas de transferencia por parte del estado nacional a las provincias y eventualmente a los municipios. El jefe de gabinete de ministros, en virtud del artículo 100 y 101 de la Constitución Nacional, tiene obviamente la responsabilidad desde el punto de vista de la ejecución de la administración del presupuesto, de ejercer la administración del país. Esto lo dice claramente el artículo 100. Por lo tanto, lo que hace es la decisión administrativa reglamentaria del presupuesto y la asignación correspondiente de las cuotas de compromiso de vengado y la ejecución del gasto. Por lo tanto, lo que quiero transmitir es que la responsabilidad está en otras instancias y en otros niveles, porque de eso se trata desde el punto de vista del seguimiento de una cuestión de esta naturaleza.